Bienvenidos nuevamente. En este vídeo vamos a ver cómo concatenar dos strings en Python, en lo que es el Google Colab. En vídeos anteriores habíamos definido una variable string, en este caso la variable data, donde tenemos el valor hola mundo. Vamos en este caso a definir una segunda variable, data2 por ejemplo, donde vamos a colocar en este caso sigamos aprendiendo juntos. Vamos a hacer entonces ahora, tenemos data y data2, quiero de alguna manera mostrar todos estos strings en un único mensaje, entonces voy a definir la variable mensaje, le voy a pasar data y para concatenar vamos a utilizar el símbolo más con data2. Ahí tendríamos el mensaje entonces de hola mundo, es el contenido de data, concatenado con sigamos aprendiendo juntos. Entonces vamos a hacer un print de mensaje para poder ver cuál es justamente el resultado de esto. Veamos entonces, fíjense que tenemos ahí hola mundo sigamos aprendiendo juntos. ¿Qué nos está ocurriendo acá? Lo que hace esto es concatenar, pero deberíamos colocarle para que quede mejor. La sintaxis en este caso de este string deberíamos colocarle un espacio más a la concatenación. Fíjense que lo ejecutamos y ahora sí, perfectamente hola mundo sigamos aprendiendo juntos. Esto entonces fue como concatenar dos strings para Python. Nos vemos la próxima.